Quiero saltar descontento Quiero gritar de alegría Tengo la mujer que quiero La que más adoro es mi madre querida La que vigila mis sueños La que me ama con el alma La que me guía el camino Siempre está conmigo Siempre me acompaña Por eso brinden señores Levanten sus copas Y por Dios les digo Que estoy feliz y dichoso Porque a mi madre la tengo conmigo A Dios le pido que nunca Me falten sus besos Su amor, su ternura Y pueda ver en sus ojos Ese amor de madre Que es pura dulzura La que me tuvo en sus brazos La que arrulló mi cuna La que con besos y abrazos Mis primeros pasos fueron de ternura La que vigila mis sueños La que me ama con el alma La que me guía el camino Siempre está conmigo Siempre me acompaña Por eso brinden señores El amor de madre Que es pura dulzura La que me ama conmigo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.